Somos reunidos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios Somos reunidos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios Para alejarnos de las penas, para darle el corazón Para salir de las angustias y darle adoración Para alejarnos de las penas, para darle el corazón Para salir de las angustias y darle adoración Estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor Estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor Dale tu vida Jesucristo y alcanzarás la salvación De con nosotros a la iglesia al sacramento del amor Dale tu vida Jesucristo y alcanzarás la salvación De con nosotros a la iglesia al sacramento del amor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, esperando al Señor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, esperando al Señor Si estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor Si estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor Dale tu vida Jesucristo y alcanzarás la salvación De con nosotros, ven con nosotros a la iglesia al sacramento del amor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, esperando al Señor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, esperando al Señor Den con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho favor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho favor